Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias aquí en AricaTV, canal 12, señal VTR también. Saludamos cordialmente a quienes nos están escuchando por la radio 97.1 y nos siguen en internet a través de AricaTV.com. Bien, vamos a comenzar con informaciones de inmediato y tiene que ver con nuestros titulares. En este caso el crucero Princess Dawn recaló nuestra ciudad con 2.000 pasajeros. Se trata del sexto crucero de la temporada que llega al puerto ariqueño. Una vez más la ciudad de Arica recibe un gigante de los mares. Se trata del crucero Princess Dawn con 2.000 pasajeros a bordo, incluido la tripulación. El buque de pasajeros proveniente del norte regaló en el puerto ariqueño, siendo recibido por ser Natura y la municipalidad. Se trata del sexto crucero que llega a Aguas Ariqueñas, donde los miles de pasajeros realizaron su tour por la ciudad y visitaron el casco histórico y el principal templo como es la Catedral San Marcos. La tradicional feria de Ertazanía fue el principal atractivo para los turistas, pero lo que robó la atención de los pasajeros fue esta llamita, una verdadera atracción para los extranjeros. La seguridad también estuvo presente con carabineros que resguardaron a los miles de pasajeros que visitaron nuestra ciudad. Esta visita es muy importante para la región de Arica y Parinacota, ya que permite mostrar al mundo a los bondades que tiene nuestra ciudad y los pueblos del interior. En horas de la tarde, el crucero Prince Town emprendió rumbo al sur de Chile.